Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, contanos un poquito cómo viene esta Feria del Libro, a quiénes se espera para la misma en Mar del Plata. Bueno, aquí estamos ya con los últimos preparativos. Siempre una ansiedad hasta que se larga, digamos, el comienzo. Bueno, poniendo a punto, digamos, todos los estamparas del día de hoy, ya poder comenzar con la séptima Feria del Libro Infantil-Juvenil. Y bueno, con las mejores expectativas, esperando, digamos, que pueda la gente disfrutar de una nueva edición. Tratamos que, bueno, año tras año, ir mejorándola. Bueno, con el esfuerzo, digamos, las cuatro instituciones que somos las que estamos a cargo de la organización de la Feria. Y bueno, la Feria del Libro Infantil siempre es un lindo encuentro, porque también tenemos la posibilidad de que nos visiten distintas personas personas que vienen de vacaciones a la ciudad de Mar del Plata. Entonces, por ahí contamos con un público que no es puramente el local. Entonces, también para nosotros es una cosa importante. Sí, sí, por supuesto que sí. Contanos un poquito, digo, a ver, estamos de lleno en la era digital. Hace, por lo menos, comenzaron a desarrollarse las redes, que se habla de la desaparición del papel, pero el papel resiste y sigue vivo, ¿no? En la experiencia de ustedes, ¿qué pasa con los chicos que hoy, digamos, siendo críos muy pequeños, ya toman contacto con una tablet, con un teléfono en casa? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Conviven los dos universos? Sí, totalmente. Es más, algo paradójico que pasa con respecto a la tecnología, tanto las editoriales como las librerías, digamos, se han abocado muchísimo al sector juvenil, que ha sido el que más ha crecido. ¿Por qué? Porque la parte de, digo, hoy en día, tener el tema de Netflix, YouTube, digamos, donde los chicos están permanentemente en contacto con la tecnología, hace que sean ellos mismos los que son los primeros que están al tanto de lo que ha salido, de lo que está por salir y demás. Entonces, después los editoriales buscan justamente ese tipo de autores, de libros. Entonces, el sector juvenil ha sido el que más ha crecido en cuanto a lectores. Así que por eso mismo las editoriales están apuntando mucho hoy en día a ese segmento de gente. Claro, qué bueno, que en definitiva, bueno, se ha generado casi espontáneamente, culturalmente, una sinergia, ¿no? Exactamente. Por eso digo, parecería paradójico, pero bueno, resulta así, es así el resultado, digamos, que se da en este momento, donde los jóvenes son los que más se han volcado al libro de papel, en busca de la saga, de la película. Así que para nosotros es algo importante porque el temor siempre está, ¿no? Obviamente que la tecnología termine reemplazando al papel. Pero bueno, por suerte, en más, distintos estudios que se han hecho hasta en Europa y demás, todavía no tienen la incidencia que se creía que iba a tener al comienzo el tema del libro electrónico. Bueno, fantástico. Entonces, bueno, esto ya está. ¿Hasta cuándo se extiende? Bueno, comienza hoy, el 19 de julio, hasta el 4, hasta el domingo 4 de agosto. Todos los días el mismo horario, de 14 a 20 horas. Y bueno, ininterrumpido, digamos, de esa fecha, contamos con un sector infantil. Justamente eso fue una de las ideas que hemos tenido en ferias anteriores, de poder dividir el salón, digamos, en dos partes, donde en una parte estamos nosotros los expositores, y en el otro hay un sector de actividades, de juegos, para que los chicos puedan permanecer un poco más, además de visitar, de correr los stands. Bueno, poder estar un rato más con su familia, teniendo en cuenta que obviamente es en invierno, donde por ahí tocan días lluviosos o de mucho frío, bueno, poder permanecer más tiempo, con actividades también relacionadas al libro y a la lectura. Bueno, Macanudo, que se desarrolle todo bien, que sea con mucha suerte, siempre es grato todo lo que tiene que ver con el libro, con la, digamos, el que lee en cualquier condición que esté, siempre encuentra una puerta a un mundo mejor. Gracias, buena jornada. Bueno, muchas gracias, y es que me voy a agregar una cosita más, nada más, que, bueno, la entrada obviamente es libre y gratuita, y vamos a estar durante los días de la feria del libro, también con un descuento que hacemos con el Banco Provincia, del 30% de descuento y tres cuotas sin interés. Perfecto, gracias, buen fin de semana, buena feria, hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Bueno, también, Ale, estamos...